Muy buenos días amigos de Televidente, dándole gracias a Dios por esta oportunidad de abrir mis ojitos y ver este nuevo día y poder llegar a cada uno de ustedes a través de Telemicro, claro que sí, para darle estas recomendaciones pero ante todo yo no puedo empezar este programa sin mi reflexión y esta dice así no importa, échale ganas porque si fuera fácil cualquiera lo lograría y el contenido de hoy está especialmente dedicado a una mega faja vestido suena extraño ¿verdad? pero no, con la greñúa todo se puede esta faja me llega a la mente de repente como de inventarme una faja diferente, claro que sí una faja en donde usted no quiera ponerse ni pantalones, ni panty, ni tanga, ni corset mi cinturilla, esto es la greñúa, dice pero ven acá, vamos a inventar una faja vestido, raro ¿verdad? pero no, con la greñúa todo se puede, aquí a mi lado tengo una faja especialmente hecha en un material llamado suplex y algodón es una faja extraño, es una faja extraño, es un vestido especialmente sin costura o sea para usarlo debajo de cualquier outfit o cualquiera vestimenta o ropa o pinta como usted le quiera decir lo importante es que usted se la va a poner, le va a recoger esos gorditos que nadie lo quiere tener y se siente segura, por supuesto, miren esta faja, esta faja es espectacular, aparte del vestido el levanta cola, sí suena raro pero no lo es, es levanta cola, en la parte de abajo tiene como podrán ver el sí, de que sostenerse, o sea que si se la pone con un traje o una falda y va caminando pierda ese miedo de que no se le va a subir, eso le mantiene con más seguridad, o sea puede bailar puede hacer dos movimientos y su faja se va a quedar en un solo lugar, muy conveniente en dos colores tanto en negra, como aquí mi amiguita en color piel, claro porque si a usted no le gusta un color tiene la opción de adquirir el otro, a pesar de que tiene los tirantes, esta faja es completamente extraple o sea, usted le mueve los tiros y se va a mantener, porque aquí está cubierta de un silicón en donde se alliere a tu piel con el mismo calor y no permita que se baje la talla, como siempre que yo pienso en usted, desde la X Small hasta la XL pero usted cabe ahí, yo se recomiendo, pasen por aquí en nuestras sucursales que están en el 4520 de la Burger Line, para mi gente de aquí, de New Jersey que no quiera cruzar de aquel lado, con el teléfono 201-223-0915 pero si ya su actividad viene siendo en Brooklyn, por supuesto, en cualquiera de nuestras sucursales lo va a conseguir, y en Brooklyn estamos en el 1-24 de Graham Avenue con el teléfono 347-889-5144 pero si quiere pasar por su Alto Manhattan, tanto en Diamond, como en la 181 en el 554 West, estamos con el 212-923-0199 siempre dando las gracias a las personas que me siguen, tanto en Instagram, como en Facebook y en Twitter, ahí, manténganse activos con la greñúa y si quiere ver los programas que ya han pasado pueden seguirme también en YouTube ponga la greñúa y ahí va a ver tanto este contenido como lo demás manténgase en sintonía con el programa y regresamos con la que más sabe belleza, Mía Cepeda ¡Gracias!